Con Sol y la concesionaria Ruta del Sol continúan con su compromiso de escuchar a las comunidades y resolver sus inquietudes con respecto a la ejecución de la Ruta del Sol Sector 2. La intención inicial de estos espacios es seguir fomentando estas situaciones, estos espacios de diálogo para que las comunidades se sientan escuchadas, que ellos comprendan cuán importantes son para nosotros el desarrollo de sus iniciativas productivas, el apoyo al comercio local que tanto la concesionaria como nuestro consorcio constructor quieren hacer con ellos. En esta quinta mesa de trabajo se trató el tema de los proyectos sociales productivos de las comunidades en el Trique y kilómetro 2 y medio que se llevarán a cabo a través del apoyo del programa Iniciativas. Se ha podido concretar los beneficiarios que se han implementado en el kilómetro 2 y medio que son 13 nuevos beneficiarios con el cual el programa Iniciativas realizará gestiones de visita para poder determinar qué proyectos productivos se implementar atendiendo las necesidades de los beneficiarios de la comunidad. Con el Trique vamos a continuar el proceso de implementación con beneficiarios que están pendientes. Los líderes y la comunidad asistente resaltaron los acuerdos a los que se llegaron para lograr la creación de los proyectos productivos. Estamos hablando de propuestas de tipo económico y como quiera que no va a ser lo mismo el 2 y medio mañana cuando esté la variante, a pesar de que ya se consiguió en una de las mesas de trabajo, que allí va a haber un intercambiador avalado por la Agencia Nacional de Disfractura. Ya logramos firmar unos compromisos muy importantes para el kilómetro 2 y medio que fue el mantenimiento por 25 años de 3 kilómetros 100 metros. Yo creo que esa mesa de trabajo ha sido un éxito. En las siguientes mesas de trabajo se continuará la tarea de crear las unidades productivas de las veredas El Trique y kilómetro 2 y medio de Puerto Boyacá.